... Dar las gracias a la Universidad y a la Facultad de Derecho en concreto por permitirnos estar aquí y dar estas conferencias. Las conferencias van a ser en horario de mañana y de tarde y van a abarcar todo tipo de campos en los que incide la presencia de la mujer en la Guardia Civil. Tanto se va a analizar la presencia de la mujer en el mundo laboral como en otros ámbitos y por supuesto como no podría ser de otro modo en el campo de lo que es la Guardia Civil, de lo cual como bien se ha dicho se celebra este año el 25º aniversario de su incorporación a la Guardia Civil que es ni más ni menos un eslabón más dentro de lo que es la lucha de la mujer por la equiparación con el hombre en cuanto a su presencia en todas las actividades tanto del mundo laboral como de la vida social. Agradecer la invitación que se me hace para como alcaldesa de la ciudad poder participar en estas jornadas y sobre todo unirme a la celebración del 25º aniversario de las bodas de plata de la presencia de la mujer y de la incorporación de la mujer en la Guardia Civil. 25 años que han demostrado la magnífica profesionalidad de la mujer también en la Guardia Civil donde no hay duda que han aportado mucho en temas tan importantes como su trabajo contra la violencia de género ofreciendo ese servicio de asesoramiento, de apoyo, de escuchar en muchos casos a las mujeres víctimas de violencia de género, también su trabajo en el tema de menores. Yo creo que en ello quiero destacarlo como la gran aportación que han hecho y por supuesto la gran profesionalidad que han demostrado y que hoy por hoy pues es una realidad que responde también a la realidad social como se puede ver en un día como hoy donde vemos a una vicerectora de la universidad, una mujer donde yo misma como alcaldesa de Ciudad Real seguramente hace 25 años que no hace tanto podía ser algo que podía llamar la atención. Hoy en día es parte de la vida, de la realidad social, del avance que ha supuesto que efectivamente pues las mujeres estén plenamente integradas en la vida social en definitiva en plena igualdad entre hombres y mujeres como no podía ser de otra manera. Mi felicitación a las 5.200 mujeres que hay en la Guardia Civil y por supuesto pues ya saben que la Guardia Civil fue nombrada ciudadana ejemplar desde el Ayuntamiento de Ciudad Real por su 170 aniversario y por supuesto ese es un reconocimiento que también era extensivo lógicamente a las mujeres por tanto nuestro reconocimiento está hecho de forma formal por pleno del Ayuntamiento y con una de las máximas distinciones como es la de ciudadano ejemplar y desde luego por merecimiento propio. Enhorabuena, gracias. 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 Gracias.